En el caso de esta mina en particular, sí se hacen inspecciones de manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores, al Seguro Social. Seguramente, si es cierto, es un plan dogmaña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores del Seguro y no a los concesionarios, porque tienes razón, en toda esa región ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado la corrupción, cacicasgos y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región.